Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema número 6 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que vienen a ser distribuciones numéricas. En las distribuciones numéricas vamos a tener una incógnita al igual que en una analogía numérica, la cual se ubica en cualquier lugar del arreglo numérico. Y debemos recordar que se pueden operar de forma horizontal o vertical. Entonces, el día de hoy vamos a nosotros a cómo reconocer cuándo es una distribución y cuándo es una analogía. Si nosotros observamos acá abajo, chicos, tenemos dos ejemplos uno, ¿no? Dice ejemplo uno por acá y este otro ejemplo uno por acá. En este ejemplo uno de acá abajo, que está de blanco, este viene a ser una analogía. Entonces, la analogía se va a caracterizar porque va a tener una parte central del arreglo numérico en la cual va a estar entre paréntesis, como ustedes pueden observar. Está entre paréntesis, ¿no? Y, ¿qué significa eso? Significa que los elementos que están a los extremos se iban a operar para que me den el resultado. Es decir, 35 y 25 se tenían que operar, ¿para qué? Ah, profesor, para que me puedan dar 15, ¿no? Entonces, de esa manera yo iba a poder trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Ah, profesor, trabajamos los problemas de forma horizontal. De esta manera se trabajaba. A ver, voy a encerrarlo en este rectángulo así. De color azulito lo voy a poner, ¿ya? Entonces, trabajábamos de forma horizontal. De esta manera. Es decir, que 35 y 25 tenían que operarlos para que me dé 15, ¿no? En este caso, ¿qué yo podría hacer? Ah, profesor, teníamos suma de, este, teníamos suma de, teníamos suma de, este, dígitos, ¿no? Entonces, a 35 yo iba a sumar 3 más 5, ¿sí? Iba a sumar 3 más 5 más 2 más 5. Y de esa manera me iba a dar como resultado 15, profesor, ya. Pero entonces, ¿cómo estamos operando? Solamente podemos operar en una analogía horizontalmente. Horizontalmente, ¿ya? Solamente horizontalmente trabajamos en una analogía. Pero ahora, miren la diferencia en una distribución. Acá en el ejemplo de color amarillo. En este ejemplo donde tenemos, donde dice número 1 de color amarillo, nosotros tenemos que hallar X, ¿sí? Entonces, para hallar X, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, profesor, operar. Entonces, la operación que yo hago a estos arreglos numéricos, ¿ya? Van a ser de forma horizontal, ¿ya? Va a ser de forma horizontal, de esta manera. O de forma vertical, de esta manera. Entonces, yo puedo trabajar de estas dos formas las operaciones para que me dé el valor, la incógnita que yo quiero hallar. A diferencia de una analogía que solamente se trabaja así, horizontal. A cambio, en una distribución puedo trabajar horizontal como vertical, ¿no? Y ahora, X, la incógnita, X, ¿ya? La incógnita se va a ubicar en cualquier lugar del arreglo. Pero, a cambio, en una analogía siempre se encontraba en la parte central. Entonces, eso es la diferencia, chicos. Una analogía tiene paréntesis, la incógnita se encuentra en la parte central y operamos los elementos que están a los extremos de forma horizontal. A cambio, una distribución, la incógnita se puede encontrar en cualquier parte del arreglo. Yo tengo que encontrar mi regla de formación ya sea horizontal o vertical y no tiene paréntesis, ¿ya? Entonces, está quedando bien claro cuál es la diferencia entre una analogía y una distribución. Entonces, el día de hoy vamos a ver distribuciones, ¿ya? En la cual nuestro arreglo numérico no tiene paréntesis, la incógnita se va a ubicar por cualquier lado de nuestro arreglo y las operaciones tenemos que averiguar si se trabaja en horizontal o verticalmente, ¿ya? Entonces, empezamos a desarrollar el ejercicio número uno. En el ejercicio número uno, en este ejemplo, de ejemplo número uno, yo tengo acá calcular el valor de X. Entonces, X lo tengo acá. Muy bien, profesor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que operar ya sea horizontal o verticalmente los números, de tal manera que pueda hallar X. Pero, para eso tengo que encontrar cuál es el arreglo, ¿no? Entonces, yo puedo decir que 6 más 4, profesor, es 10. Ah, muy bien, cumple. Pero 7 más 8 no me da 6. Ah, no cumple. Entonces, horizontalmente no lo puedo trabajar. ¿Qué podría hacer? Verticalmente, de esta manera, de la flechita que va así, hacia abajo, verticalmente, podríamos trabajarlo. A ver, vamos a ver si lo podemos trabajar verticalmente, de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? No, ¿qué tendría que hacer? 6 y 7. ¿Qué tendría que hacer? Ah, profesor, ¿qué pasa si 6 y 7 lo multiplico? ¿Ya? Vamos a trabajar así. 6 por 7. Vertical. Ya vamos a trabajar de forma vertical. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a multiplicar 6 por 7. Profesor, eso me da 42. Ah, mira, sí cumple lo que tenemos acá, 42. Vamos a ver entonces en la otra columna, de forma vertical, que tengo que operar. Entonces, ¿quién operaría ahí? Ah, profesor. 4 por 8. 4 por 8, ¿no? Y 4 por 8, profesor. Es 32. 32. 4 por 8 es igual a 32, profesor. Muy bien. Por lo tanto, entonces, si yo quiero hallar X, tendría que multiplicar 10 por 6. 10 por 6. Y eso es igual a 60. Y eso es igual a 60. Y eso es igual a 60. Entonces, profesor, he hallado que X es igual a 60. Y como hemos trabajado de forma vertical, ya, en forma de columna, hemos trabajado así. Forma vertical, de esta manera. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2 de la siguiente distribución numérica. Allí haré el número que falta. Miren ahora dónde vamos a encontrar a X. X se encuentra por acá, profesor. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que de repente sumar, multiplicar, dividir de tal manera que el número me dé lo que quiero, ¿no? En este caso, que es la incógnita, que es X. A ver, ¿qué podría hacer ahí, profesor? Yo podría restar. Podría sumar. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? Sumar. 8, profesor, 8. Ahí es la respuesta de 8. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué restamos? Sumamos. Sumamos. Ya, ¿cómo sumamos? A ver. 3 más 2, 6. 5 más... 3 más 2 es 5. Muy bien. Pero 4 más 2 no es 4. 10. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Restamos. Si restamos, igual 5 menos 3 me da 2, pero 4 menos 2 no me va a dar 2. Multiplicar. Si yo multiplico 3 por 5 es 15. y no me da 2. 4 por 5 es vertical. Vertical. Verticalmente. A ver, si yo multiplico verticalmente, 4 por 1 es 4 y no es 5. 5 por 4 es 20. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? dividir, 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 dividir. Dividimos. Si dividimos 5, no puedo dividir entre 3 ni entre 2. Profesor, ¿por qué no lo sumemos 4 más 1? Ya, 4 más 1. Ya, 4 más 1 sería 5. A ver, pensamos. ¿Qué podríamos hacer ahí, chicos? A ver. Entonces, chicos, ¿qué es lo que podrías... Claro, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Vamos a sumar todos los números, ya, y me va a dar un valor en común. ¿Qué cosa quiere decir? Vamos a sumar, a ver, profesor. La respuesta es 3. Vamos a sumar, profesor. Entonces, ya, vamos a sumar. ¿Pero cómo vamos a trabajar primero? Ah, profesor, primero vamos a trabajar que es de forma horizontal. Horizontal. Es de forma horizontal. Entonces, como es de forma horizontal, yo voy a trabajar con los números, ya, de esta manera, así. Y de esta manera, yo voy a poder hallar que es el número que deseo encontrar. Ahí está, que es X. Por lo tanto, como es horizontalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sumo 2 más 3 más 5. Todo eso, profesor, me da igual a 10. Ahora vamos a ver si cumple. Yo sumo 4 más 2 más 4. Eso también me da igual a 10. Por lo tanto, profesor, si yo quiero hallar X, ya, es decir, tengo que sumarle 6 más 1. Y eso me va a dar igual a 10. Entonces, por lo tanto, ¿X a cuánto vendría a ser igual, profesor? 3. X igual a 3, ¿no? De esa manera, hemos hallado nuestra distribución. Entonces, como se pueden dar cuenta, las distribuciones pueden ser horizontales o verticales, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, ahora vamos a empezar a desarrollar los ejercicios que tenemos en nuestra práctica. En el primer ejercicio, igual, nos piden en cada caso calcular el valor de X. ¿Qué podríamos hacer? A ver, primero, tenemos que determinar si es horizontal o vertical. Es horizontal, profesor, ¿no? Horizontal, ya. Muy bien. Me dicen que es horizontalmente y de esa manera yo voy a poder hallar aquí en la X. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, profesor. Multiplicar. Entonces, ¿vamos a multiplicar qué? Vamos a multiplicar. 7 por 8 es igual a 56, profesor. Vamos a ver si cumple en el otro. 9 por 3 es igual a 27. Ahora, profesor, sí cumplió. Por lo tanto, 5 por 9 es 45. Entonces, profesor, X es igual a 45. X es igual a 45, profesor. Listo. Pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, chicos, tenemos lo siguiente. En el ejercicio número 2, tenemos lo siguiente. Tenemos que igual hallar X y tenemos que ver si es horizontal o verticalmente. ¿Ya? Si es horizontal o verticalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar. A ver, vamos a trabajar. Si es horizontal o verticalmente. ¿Qué podríamos hacer, chicos, acá? A ver. Para hallar X. 3 y 8, 24. Sí. Ah, podría ser una multiplicación, profesor. 3 por 8, 24. 9 por 12. Ah, muy bien. Es una multiplicación horizontalmente, ¿no? Entonces, igual, horizontalmente. Ah, mirad, es horizontalmente. 8 por 3 es igual a 24, profesor. 24. 9 por 12 es igual a 4. Por lo tanto, para hallar X, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 24. 25 por 4 es igual al profesor. ¿Cuánto vendría a ser esto, chicos? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. Entonces, de esa manera, yo he hallado que X es igual a 100. Ah, bien. Ahí está, profesor. X le he hallado que es igual a 100. En el ejercicio número 3, ¿qué tenemos que hacer? Hallar X. Mira, pero ahora, ¿dónde está X? Esta X que traviesa. ¿Qué tendríamos a hacer con X para poder hallarlo? A multiplicar. A multiplicar. Vamos a multiplicar. ¿Pero cómo sería? ¿Honizontal o verticalmente? Horizontal o horizontal. Ah, profesor. Este ejercicio también lo vamos a desarrollar horizontalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar. Voy a multiplicar 8 por 12, que es igual a 96. Por lo tanto, yo tengo por acá, tengo que multiplicar, vamos a ver si cumple, 7 por 8. Por 8, 56 es igual a 56. Sí cumple, profesor. Por lo tanto, si yo quiero hallar X, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar 4 por 9 es igual a 36. Profesor, 4 por 9 es igual a 36. ¿Cuánto es? 36. Muy bien. Por lo tanto, hemos creado que X es igual a 36. En el ejercicio número 4, igual, mira ahora dónde está X, esta traviesa X, por dónde se ha colocado. Igual tenemos que multiplicar de tal manera que me muestro. Ah, ya, en este caso, profesor, como es, tenemos para hallar X, vamos a trabajar la inversa de una multiplicación, que es la división, ¿no? Nosotros podríamos trabajar y decir 42 entre 7, ¿cuánto vendría a ser igual a estos chicos? 6. Ah, 6, ¿no? Entonces, vamos a ver si cumplen el resto. De esta manera, ahí hemos hallado X. Sería 56 entre 8, ¿a cuánto es igual? 7. A 7, ¿no? Muy bien, profesor. Por lo tanto, ya lo hallamos. Entonces, 27 entre 9 es igual a 3. Sí, cumple. Por lo tanto, hemos hallado que X es igual a 6. X es igual a 6. En el ejercicio número 5, a ver, tenemos que determinar y encontrar a X y vemos si es multiplicando, dividiendo, sumando, restando, horizontal o verticalmente. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Multiplicar verticalmente. Ajá, profesor, vamos a multiplicar, pero ya no es horizontal, sino es verticalmente, profesor. Ya cambió, mira, ahora vamos a multiplicar verticalmente. Por lo tanto, si yo quiero hallar X, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar los números, ¿no? En este caso, yo empiezo por acá, sería 3 por 5, me da 15, profesor. 15. Ya me va a dar 15. Luego, si yo multiplico 4 por 5, esto me va a dar 20. Por lo tanto, si yo quiero hallar X, tendría que multiplicar 9 por 2, si eso me da 18, ¿no? Me da 18. Entonces, X vale 18. Entonces, X vale 18, ¿no? X vale 18. Vamos a colocar los 2 por 9 para seguir el orden, ¿ya? Es importante ser ordenados siempre en las matemáticas. 18. Ya, entonces, X es igual a 18. Igual a 18. Muy bien, en el ejercicio número 6, igual, ¿qué tendría que hacer, profesor? Ah, vamos a ver a operar. Si es multiplicación, 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 una suma vertical, horizontalmente. A ver, verticalmente. 3 por 2, 6. 3 por 2 es 6. 12 por 5 es 5, 60. A ver, vamos a ver si cumple, entonces, ¿ya? Pues estamos multiplicando 3 por 2 es igual a 6. Es igual a 6. Vamos a ver acá. 5 por 12 es igual a 6. Así cumple, profesor. Entonces, para allá, X sería 4 por 9, 4 por 9 es 36. 36, muy bien. Entonces, hemos hallado que X es igual a 36. En el ejercicio número 7, igual, tenemos que determinar si es suma, resta, multiplicación, división, horizontal o verticalmente. A ver, ¿qué sería? A ver, a ver, profesor. Ajá. Muy bien. Parece que esto es como si fuera una división verticalmente. ¿No, profesor? Vamos a dividir verticalmente. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy dividiendo 70 entre 7. Y ese me da el número central que es 10. Vamos a ver si cumple también acá. Sería 72 entre... No, sería 60, siguiendo el orden. 60 entre 12. Entre 12 es igual a 5. 3 es igual a 5. No, ¿qué estamos haciendo? Al revés. 60 entre 5 es igual a 12. Porque estamos hallando el número central. No se olviden, estamos hallando el número central. Por lo tanto, para hallar X, tendría que ser 72 entre... 72 entre 8. Y eso es igual a 9. Ah, 9. X es igual a 9. Entonces, X es igual a 9. X es igual a 9. Muy bien. Y por lo tanto, en el ejercicio número 8, tenemos que determinar si es horizontal o verticalmente. ¿No? Entonces, a ver, determinemos si es horizontal. Vamos a dividir, ¿ya? Vamos a multiplicar. Ya, vamos a dividir horizontalmente. No, verticalmente. No, verticalmente. Entonces, yo voy a dividir. Empiezo por acá. Sería 12 entre 4. 4 entre 4. Me da igual a 3. Porque no te olvides que queremos hallar X y X se encuentra en la parte central. ¿Sí? Por eso tenemos que dividir de esta manera. Luego tenemos... Sería 10... 10 dividido entre 2. 10 es igual a 5. Por lo tanto, si quiero hallar X, quería 24 entre 6. Y eso me va a dar igual a 4. Y X es igual a 4. Muy bien. Chicos, les felicito a todos. Han desarrollado el día de hoy. Muy excelente a todos. Les felicito. Muy excelente hemos desarrollado esta distribución numérica. Entonces, no se olviden que la distribución numérica tiene paréntesis. No. La incógnita, que es X, como se han dado cuenta, se puede ubicar en cualquier lado. Miren, este extravieso X se puede ubicar en cualquier lado de mi arreglo numérico. En una distribución no tiene paréntesis. X, que es la incógnita, se puede ubicar en cualquier lado de mi arreglo numérico. Y, además, tengo que saber operar mi distribución, que puede ser tanto horizontal como vertical. Entonces, ¿qué cosa quiere decir, profesor? Que la distribución nos va a hacer un poquito más razonar que una analogía. ¿Ya? Porque no te olvides que la analogía solamente se trabaja de qué forma? Horizontal. Porque tiene su paréntesis y los números que están a los extremos se van a operar. ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de razonamiento matemático y el tema de distribuciones numéricas. Que no te olvides que es un conjunto de números, es decir, es un arreglo numérico, en la cual la incógnita, que es X, se puede ubicar en cualquier lado del arreglo numérico. Estos no tienen paréntesis y pueden trabajarse horizontal como verticalmente. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a estar viendo la próxima semana. Cuídense.